¿Qué pasaría si le tocó el corazón? Feli, ¿qué pasa? No puedo. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo con esto. Lo siento. Lo siento de corazón. ¿Me echó, mamá? ¿No has echado a las dos? No. Quiere que vos te vayas. Te quedas unos días, ¿no? Eso parece. Mirá, mirá, estas son tus cartas. Hay uno de un viaje que hiciste rarísimo. ¿Mamá? ¿Mamá? Ahora no puedo, no estoy para esto, ¿entendés? No, no hay tiempo, cuando crezcas... No, no hay tiempo, no hay tiempo. Ya me estoy poniendo viejo. Mirá las arrugas. Vale, yo quiero estar con vos ahora. No mañana. Dale, despertate. ¿Escuchás? No, ¿cuántos minutos que te... ¿Qué le pasó a tu papá? ¿Por qué? Se enfermó. Sí, empezó a andar mal y mal, bueno, hasta que pasó a mejor vida, ¿no? Ha de ser por el coso ese que encontraron. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos del coso que desenterraron? ¿Cómo era el coso? Era un coso raro, ¿no? Era así como una pirámide y... Y del tamaño de una gallina, más o menos, era así. Al piso. No pasó nada. Al piso. No, ya 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 no. ¿Necesitan algo? Hay tiempo, ¿eh? Esperanza. Esperanza. Pero si es una borrega. A mi hija no, Franca, ¿eh? A mi hija no. Por ahora. Ahora necesitamos a Esperanza. La vas a llevar a pasear y me la traes. ¿Estamos? Con gusto los invitaría a pasar, pero ¿saben qué? Esto es propiedad privada, chico. Sí, de cielo. Bueno, mi hijita, querés venir, me enamores. ¿Conocés hace mucho tiempo a los payasos? Perdón. Ah, esto es lo del circo. ¿Qué hacen acá? Ah, es cierto, sí. Bueno, lo que pasa es que son 700 hectáreas, ¿sabés? Hay ganado, silo para granos, el casco. Me encanta el casco. Te vas a escuchar, porque te vas a romper todo. Te vas a ir, venga. Te vas a ir, loco. ¿Sabés qué? Nikita, hablá con tu abogado. Porque resulta que yo tengo un contrato de alquiler con opción a compra. Parece que el muy chambón no leyó la letra chica. Tengo tu campo en leasing. Me parece que lo voy a comprar. Cielito. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? No, no soy Tiago. Sí, ya me di cuenta. Ah, bueno. ¿Me soltás? ¿Ya te solté, Mar? Sí. Mar. De cuarta. Y encima en la cama de Tiago. Esto se va a saber. Brava, como siempre. Muy brava. Así que danos lo que venimos a buscar por las buenas. Ah. ¿Qué pasa? ¿No conocían este nuevo rol de cielo linda? Perdón, hablando de otra cosa. ¿Cómo va la convivencia, Che? ¿Todo bien? Digo, ¿cómo se arreglan? ¿Tienen una King King Thai? La repito, Charlie. Charlie. Sí, mi amor. Danos lo que venimos a buscar. Por las buenas. No, no, no es el modo. Tranquila. Acá el tercero en discordia tiene razón. Por favor, ¿le pueden devolver a doña Flor y sus dos maridos lo que pide? O sea, la viste, ¿no? Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Muy lindo, muy lindo, pero no nos sirve para nada. Ya lo hemos investigado de pe a pa. Pe a pa. Me encanta esa frase. Valeria, Valeria, pará. ¿Puedes dejar de escaparte? ¿A dónde querés ir? Te lo pregunto yo a vos. Te dije mil veces que conmigo no vas a llegar lejos. Está bien. Por favor, ¿alguna mina me la va a hacer fácil alguna vez, Valeria? ¡Me mata la mina! ¡Me mata! ¡Pará, pará, pará! ¡Pará, pará, 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 pará! ¡Pará, pará, pará, pará! Tranquilízate, ¿por qué no acabaste el piquemo? Claro, ¿qué pasa? Nos quieren matar para que no hables. ¿Qué? No vas a hablar nada porque no pasó nada. Te voy a dar impresión, pero no pasó nada, en serio. Fue una confusión, ¿sí? ¡Chaparon, chaparon, chicos, chaparon! Bueno, bueno. ¿Empezaste sin mí? Peekaboo. ¡Peekaboo! Muy bien esa sonrisita para mamá. ¡Ay, Feli! Feli, no sabes lo que acabo de leer, que hay que contener a los bebés por la angustia de los ocho meses. Es muy importante. Sí, pero lamento informarle que Esperancita todavía no tiene ocho meses. Ay, no, darling, pero a veces es mejor curar que prevenir. Según entendí, los bebés del siglo XI, digamos, como que no entienden, no pueden usar la cabecita mucho. Entonces, ¿qué pasa? No te ven. ¡Acá ya! ¡Hola! No te ven y piensan que no existís. Es muy importante el juego este, el de Peekaboo, para aquellos... ¿Qué pasa? ¿Ves? Mirá. No te ven. No me ves, ¿no? No. ¡Ay, ahora no me ves! Entonces, ¡Peekaboo! Entonces, así ellos entienden, es muy importante. Ojalá que Hopi lo pueda entender, ¿no? O sea, este desodorante no me funciona, pero no me funciona, no me funciona. Me voy a pegar una duchita, no me parece. Me agarra el pelo, pero tengo adivino. Bien. ¿Me cuidas a Hopi, por favor? ¡Hacele Peekaboo! ¡Peekaboo! 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 ¿Vamos a pasear con la tía? ¡Dale que sí! ¿Qué? De lo mal que estás vos, porque si no me aburro... ¿Qué mirás? ¡Peekaboo! ¡Tubi, tubi, tubi, tubi! ¡Tubi, tubi, tubi, tubi! ¡Pepe, tubi, 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 tub Prendió tu luz Hay tanto silencio, tu risa no suena más Dame señales que no te puedo encontrar Un encuentro, un desencuentro Una flor, una canción Una espera, un destiempo El resto que no se dio Señas tuyas, tan queridas Señas tuyas, que me van a acompañar Señas tuyas, como heridas Como heridas, que jamás han desaparecido Señas tuyas, tan queridas Señas tuyas, que me van a acompañar Señas tuyas, como heridas Como heridas, como heridas Que jamás han de cerrar Bueno, muy bien, vamos aflojando un poco Somos todos los que estamos listos Ahí estamos todos Bueno, vamos a empezar entonces con la técnica del peekaboo Ah, listo Que eso ni loca boxeo con esta morcillita Vos te quedás acá Vos te quedás acá Vos te quedás Sí, las dos nos quedamos Bueno Bueno, me quedo ya sola Sí, ya veo Vos, nene, dejaste el tenis No, pero igual me gustaría probar No, no Yo creo que no da No Bueno Yo me quedo, eh Si ella se queda, yo también me quedo ¿Qué onda? Gracias, Vox ¿Se prenden? Bueno, no Aparte con el mejor Bueno, chicos Vamos a empezar de una vez No vamos a empezar ¡Ey! Chicos, en eso total Está hablando el profesor Gracias Vamos a empezar de sí entonces con el peekaboo Una técnica de defensa De la técnica de defensa, chicos No es chiste esto No es chiste esto Es una técnica de defensa ¿Por qué no se la mostrás vos que la ha conocido, eh? Dale, dale Es fácil, ¿no? Gracias Es muy simple, chicos Tu cu Acá ¿Y ahí? Sí, codo se llama Y viene ahí, viene ahí, ¿no? No, pará, ¿y eso es el peekaboo? Más vale ¿Y esto? No, más vale Más vale, más vale Más vale que le presten atención a mí Codo A ver, eh O sea, si Charlie te la dio tiene que ser trucha No, 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 no es trucha No es que está en mi escudo Vos lo conocés bien Sí, lo conozco, ¿por qué tenés que ver? Las inscripciones están erosionadas Esto tiene más de un siglo y medio No, no, no sé, calculo yo A ver, dale Más o menos Recuerda que pesa Sí, Nico, tienes razón Estos son caracteres pruños ¿Qué? ¿Sabes pruños? Sí, no me preguntes cómo, pero sé Acá dice pregura, ¿ves? Que significa verdad Sí, verdad Es una de las tres palabras que están en el libro Encontraron los chicos desde los siete candados ¿Qué verdad? Porque no entiendo, o sea No, no, no ¿Qué verdad? No sé, yo no sé Yo estoy como vos, trato de entender las cosas, pará Supongo que no quiere decir que la verdad está en la pirámide Supongo que puede ser que estemos yendo hacia la verdad No, no, no entiendo A ver, si Charlie nos dio esto es porque ya no le sirve más Para mí esto lo estaban utilizando como un mojón que señala lo que están buscando de ellos Por eso las excavaciones Sí, peligrosísimo, o sea, los tipos están con barbijos ¿Qué hay ahí? Bueno, igual vamos a entrar, ¿eh? ¿Cómo? Se están armados, es imposible ¿Qué le hay que pasó, doctor? Nada grave, una lipotimia, un bajón de presión Igualmente hagas estudios, señora, ¿eh? Bueno, muchas gracias No, por favor, a usted Buenas tardes Buenas tardes ¿Estás bien, mamá? ¿Te sentís bien? Sí, sí, es que esto me pasa siempre Es el jet lag, el cambio horario en el viaje de la India Sí Y el cambio de comida y de agua y las emociones Bueno, hablando de comidas, ¿qué te parece si te invito a comer? Ay, qué galán Bueno, quiero que conozcas a mi novia, mamá Y a todos los chicos, obviamente ¿Querés que la vayas a buscar? Ahí está Prefiero... Prefiero ir a descansar al hotel Pero después me encantaría, ¿sí? Bueno, prometeme que la noche está acá Sí Encima... ¡Me sonreí, roñosa! No me gusta ¿Pero qué me pasa? ¿Eh? ¿Perdón? Mucho mejor Pero ni la E me sale ¿Qué? Esto es muy dado Dado de... de dado De generala No, no, ese no ¿El dado de qué dado? Te voy a cuidar Te voy a cuidar Te voy a cuidar Me pueden Me pueden Los bebés Me pueden Los bebés me pueden ¿Quién dijo eso? No fui yo, nena No fui yo No... Con bellezas así El sol se puede apagar El bebé también es hermoso, ¿eh? Adiós, Pimpollo Se agra... Se agradece ¿Perdón? ¿Un hombre me piropeó? Yo estoy mal Yo estoy muy mal Vamos Ahí está la doctora Frankenstein Yo que vos le doy la mamadera, ¿eh? Yo que yo le doy la mamadera Vamos ¡Ay! 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 Mira, Fili, ¿qué hace? Ahí está bailando No sé, ¿no? Se ríe ¿Es una esa? Yo ya tengo una milita Pero bueno, hay que ver si vos podrías llegar a conseguir algo Pero obvio que tengo, obvio Una modelito No sabés lo que es Me la pasó mi primo con eso Te digo todo Oye, uy... Justo Divina ¿Qué hacés? Justo estaba hablando de vos Venís, ¿no? ¿Cómo? No me... No me podés decir eso ¿Cómo que no? Pero me estás cargando Linda Te estás perdiendo la oportunidad de tu vida Pero más así ¡Histérica! Venís mal con las minitas, Nachito ¿Qué vamos a hacer? Fijate Quedate acá Y observás, linda Gitanita ¿Tenés que hacer algo esta noche? Estar varios kilómetros lejos tuyo Pero mirá que tengo el brazo largo, ¿eh? Te puedo seguir a donde vayas ¿Pero ves? ¿Ves que te hago reír? Es lo que siempre digo Venís, ¿sí o no? ¡Chau! Muy bueno, Nachito ¿Eh? Muy bueno ¿Qué sos capos? ¿Qué sos inteligente? ¿Qué sos? ¿Hacés curso? ¡Ay! ¡Ay, perdón! Los patines, ¿no? Que me... Paisa, justo aquí Por favor, decime que esta noche no tenés nada que hacer Primero, mírenme a mí La técnica del picabú Primero, bien cerrados los codos Bien cerrados los codos Bien cerrados los codos No, 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 olvídate, olvídate Cualquier cosa menos boxear ¿Querés buscar otro entrenador? No, por favor, por favor, por favor, no Por favor Vamos, entonces, ¿sabes lo que pasa? Se trata de una técnica de avance, de retroceso, de defensa, de ataque Si uno no está bien parado, por ejemplo, no tenés técnica, te voltean Es como hacer una medianera mal, ¿no? Es con los pies, como el nivelador, digamos Exactamente Exactamente ¿Ven cómo me entiende? ¿Ven? Bueno, está bien Vamos, entonces, ahí, pareja, pareja Ustedes, uno con otro, enfrentados, ¿eh? Ustedes acá, vengan un pasito más a... Una, ¿sabes, no? Una, derecha Una, dos Dos Y dos Vamos, vamos Dale, dale, dale Dale, dale, dale A esta Donde? Dale No, no No, no No, no No, no Y eh, eh, par, par Es una, dos Dos ¡Uy! Perdóname, es linda, es linda ¿Está bien? Sí Sí, 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 sí Ahí está Linda, linda piña de Pepe Cuando vuelva quiero las fosas cubiertas, ¿está claro? Pero miren quién anda por acá Esta es mi propiedad Por eso Entra Camina A Charlie le va a encantar esa sorpresita Lleven a la jaula ¡Camina! ¿Quién era que podíamos entrar? Este es el corazón de la excavación Disimulemos ¿Quién se ve estos tipos ahí? ¿Qué hacen? No tengo la menor idea Pero lo vamos a averiguar Esperá, esperá, esperá Esperá que yo ayude a salir de este Esperá, esperá Es el reloj de la mansión Obvio que puede participar, ¿no? Sí ¿Y sin pareja? No, ¿cómo sin pareja? No, ¿cómo sin pareja? Bueno, viene conmigo, yo boxeo con él No, él va con Mar No, no, Mar va con Tacho Yo voy con vos Bueno, seguimos, chicos, por favor A ver Oye, pero así no se puede Entrenar Ahora van a ser pares, profe Yo me tengo que ir Hasta luego, chicos Hasta luego Se me fue la mano, ¿no? Bueno, digo, con la piña No vas a pensar todo mal A ver, se dejan de mimos ustedes dos Vos haces el peekaboo Y vos tirás golpes Prestá atención lo que haces Porque luego vas a recibir vos Y él lo va a tirar ¿Sí? Va, ¿eh? ¡Oh! Perdón, perdón 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 Uy Otra vez No Perdón 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 Pero vos ¿Vos y la otra la tienen para el cachetazo los varones? Bueno, cambiamos Cambiemos roles un poco Cambiemos roles Casi, casi Acá Sí, casi, casi Bueno, así ¿Me prestas atención? Bueno, ¿por qué el pick-a-book? Porque no se puede estar todo el tiempo en posición defensiva ¿Ves? ¿Ves? No te sirve más esa posición ¿Lo escuchaste? ¿Qué pasa? El inexperto cree que estando en posición defensiva siempre está cubierto y no le va a pasar nada Pero no es así Hay un momento que hay que salir a la pelea ¿Viste, nenito? Bien, bien ¿Qué haces? ¿Vas a leer ahora? No, no, no Es el diario de mi viejo Van cá, van cá Quiero saber si tiene algo que ver con esto Quiero, quiero tomarnos ¿Ah, trajiste una cámara? No, no la tomé prestada Chicos, tenemos que irnos a... Ay, vino Matones Vamos, no, vámonos Vení, vení Subí rápido, vamos Vamos, rápido, rápido Corré No, 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 no Está bien, ya está Tomá la foto Corré Corré, corre No, 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 no Es el gusto, mamá Es de poca plata Qué útil voy a ir con esta plata Yo no me quiero gastar mis ahorros Yo después te voy a dar más plata Está bien, te voy a dar más plata Lo único que te pido, por favor Es que ahora te vayas A la casa de las tías en casero ¿Sí? No, mamá No, por favor A la casa de las tías No, por favor, mamá Por favor Por favor, yo Es por un tiempo nada más A la señora se le va a pasar Y después vas a poder venir A la casa de nuevo ¿Sí? Ahora vengo ¿Qué haces? Es que estoy medio dolida Por favor, ándate ¿Qué te pasó? ¿Estás llorando? Mamá se va con papá Duay Y me quieren llevar Y no me quiero de acá Tefi, por favor, ayúdame Justina Tenés que cumplir mis órdenes Lo siento, doctorcita Pero en este momento No puedo Porque le estoy cocinando A los chiquis ¿Sí? Besito, besito Chau, chau ¿Qué les estoy cocinando? Tarta de espinaca Y acelga ¿Qué le pasa a esta mujer? Parece que fuera felicitas De verdad Se creyó demasiado el personaje Te vas a encargar vos Entonces Necesito a la beba ¿Qué pasa? ¿Vos también con escrúpulos? Anda Charly Dame una buena noticia Por favor No, monito Esa visión está mal hecha Cuéntate Yo no sé dividir Ay, qué dulzura Sí, me la llevo Para que mamina la cambie Dale que sí Chau, esperanza Guau, guau, guau Tenés que prestar mucha atención Si vos me prestás atención Te enseño No me puedo enseñar la maestra Me vas a enseñar Justo vos Cierre la boca Y escuche en silencio Dale que sí Ay, Camila Ay, qué rico A mí no podés seguir con bonita Así con la... Sí ¡Chau, guau Ay, qué lindo! Mirá, Feli Esperá La marrón está buena, mirá Mirá, ¿qué es? Ay, me encanta Me la prestás para ir a la noche ¿Para qué? Ay, lo que te conté Es que salgo con Nacho No, no, no Para hacer eco No, yo no quería No, no No, es una confusión Nomás No, no, es una... Bueno Dale, llame con las encrenchas Vamos Bueno, bueno, bueno ¿Vos no, tonto? Che, estuvo buena la clase, ¿no? Sí Sí, bastante Yo no me quería poner a tomar Viste, que el profe fue que... Simon, soy mi amigo Confío en vos, ya está Feli Feli, ¿escucháme la vista, mi vieja? Se habrá arrepentido de venir Digo, no creo, ¿no? Va, pues ahí viene, seguro Uy Sí, igual es medio raro, ¿no? Entonces, me decías Eso, que Mara estaba sola Y bueno, el profe me puso... Ya está, ya está Cortá con el tema Confío en vos, Simon Son mi amigo, ¿sí? Y lo de tu vieja Lo hablamos después Sí, cuando se venía Dale ¿Vos decís? Y sí, yo creo que sí A ver, a ver A ver, me escuchan una cosita ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser que un reloj Sea una puerta a un portal Que te lleva a quién sabe dónde Que por otro lado no se sabe O sea, es una hipótesis Nadie sabe Bueno, sí, es una hipótesis Pero si no nos sustentamos en una hipótesis ¿Qué hacemos? O sea, si yo me fui a Domón Ponele Por ahí sí tiene más puertas ¿Por qué? Tiene razón, tiene razón A lo mejor existen varias puertas A lo mejor ella en traves salía por el altillo Pero iba a distintas puertas O sea, salía por distintas puertas ¿Cuál es la atracción de este misterio? No entiendo No es Pero casi nos matan recién Hay que seguir una secuencia lógica ¿Qué secuencia lógica? No, no, no Que nos lleve a algún lugar ¿Qué secuencia lógica? ¿Qué misión? O sea, seguir un conejo Seguir un conejo Seguir una... O sea, guiarse por objetos De una caja que llegó ¿Quién sabe? ¡Cállate! ¿Quién sabe de dónde? O sea, vos tenés amnesia O sea, vos se te forman lagunas ¿Quién sabe de qué? Sí, de dos meses atrás De dos años atrás O sea, no ¿Cuál es? O sea, ¿por qué no ves un médico? Y ya Vos me estás tratando de esquizofrénica No, no, no No puedo decir algo No, no, no Cualquier No entiendo lo que están de hablando Por Dios Ahí está Mi truchita, ¿eh? Escucha, pero no cotiza ni para bagres Mirá lo que es esto Mirá, Nacho Me sorprende de la verdad Vos no bajás del abadejo Pero me estás cargando Vos no entendés nada Esto es pesca deportiva, ¿entendés? Es por gusto, nada más No te preocupes Vos mirá Cari Pero, ¿qué pasó? ¿Te viste a... ¿De pesco vos? ¿Por qué sacaron? ¿Qué tengo? ¿La pollera? Un degenerado me miraba Así me seguía Tenía una gorra Era... No, pobrecito Ese muchacho que te siguió Es Ernesto Es el de seguridad Trabaja acá con nosotros No hay problema ¿Sí? Quedate tranquila Y dijeron, ¿por qué no te vas con... Sí, con Cande a buscar eso? Sí, sí Vení ¿No? Y de paso te traigo algo para el estómago Porque, viste, se come cada bicho Y le cae mal ¿Estás mal de la panza? No, no Yo te tiro el cuerito, ¿eh? Si estás mal de la panza No le das caso, sí Flor de casita tenés, ¿eh? Uy, lo que debe ser la cosita Cuidado, cuidado Y limpiar la cocina, ¿no? No, gastás un montón de lavandina, seguro No Bueno, no sé ¿Me das un beso, Charity, o...? ¿La boca? Y sí, digo, nosotros ya somos... Somos, ¿qué somos? Algo, ¿no? Algo somos El otro día me trataste mal, vos Bueno, pero el otro día, o sea, no me das caso Yo son rayes que me agarran, ¿sí? Estás muy linda Digo, estás más linda de lo común Puedo besarte Ay, yo sé que Tic Tac dice que no se puede interferir Pero yo lo hago porque me gusta tanto Porque soy... Gamba Ay ¿Qué me pasa? Yo no sé si es la edad O la falta de un compañero ocasional Pero no sé, con esta debilidad que tengo Claro, feliz por cuidarla, ¿eh? De verdad, no sé qué haría sin vos No diga, Mapuela Usted tiene ya con lo suyo Igual, mientras yo esté acá A Esperanza no le va a pasar nada de nada Gracias ¿Estás bien? ¿Vos te pasás algo? Así como angustiada cada vez que... ¿No? Estás muy náuseas Feli, pero... Che, ¿no estarás embarazada? Mirá, si ahora la embarazada Adelante Hola, tita Peekaboo Sí ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Bien, Luqui? Che, te equivocaste El cuarto es abajo porque es el de los varones que está... Ya lo sé, ya lo sé Venía porque Feli me dijo que tenés unos zapatitos para donar En el placar ¿Puede ser? ¿Para donar a los carenciados? Sí Ah, sí ¿Puede ser? Sí, me explico Gracias Sí, qué sé yo No cuesta nada, ¿no? No, seguro Bueno, Nachito Que se basta, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay gente? Bueno, pero qué? No importa, vos Cerrás los ojos Relajate, sí Basta, Nacho, pará Basta ¿Pero qué pasa? ¿Vos querés hacerlo conmigo o no? ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? ¿Vos me estás cargando? ¿En serio a mí? No Esa es mi chica Yo sabía que no me ibas a fallar Bueno, Charity Lo lamento mucho Pero te tenés que ir Llevo tu reemplazo, ¿sí? ¿Cómo? Nada Martu es una amiga que está un poco deprimida Y bueno, necesito que nos dejes a solas Así la puedo ayudar Martu Hola ¿Cómo estás? Hola Linda ¿Cómo estás? Bien Vos te veo con culpa, ¿no? ¿Qué? ¿Por hacerte esperar? Sí, obvio que sí Ay, eh, Cari, digo ¿No te fuiste? ¿Te pido un remiso o te vas caminando? ¿Eh? Vení ¿Vos conocías casa allá o no? Ay, por fin Un momento de paz Nico, Nico Te hago nada No puedo Escuchame ¿Sabes el dibujo de mi mamá? Sí Yo quiero publicar en el diario Quiero poner mamá Te busco León Pero me falta Tarasca Entonces de paso tengo que comprar una No Pero chai una navaja también ¿Puedo apagar? No, te dije no Nico Estoy yo, eh Estabas Escuchame, te quiero hacer una consulta El tema del libro Desapareció el libro No, no desapareció Lo tengo yo Pasa estoy investigando Por eso no te hice Ah, pero ya yo te quiero hablar yo ¿Dónde estás? Nico, 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 Nico ¿Dónde estás? Eh, estoy yo No, estaban Ah, güey Nico, Nico Nico, pérate un favor Nico Nico Tengo para preguntarte una cosa Estoy yo Estaban Ay, qué tierno el carita de vos No, para No te vengo a consultar Te vengo a informar ¿Viste mi amiga Melody? Esa placa seca Que no es rápida, es urgente Muy buena Muy buena Ahí está Inteligente, divina y popular Está más buena Sí, popular y divina Pollo con la mano Eh, chicos No, no Que para vos está más buena Comer pollo con la mano Porque es una linda chica Es copa de bate Perdón, chicos ¿Puedo meter un bocadillo? Me parece que si hay alguien Que tiene que rematar la escena Soy yo ¿Puedo decir algo? Eh, eh ¿Qué no te pasa nada? Sabemos que puede quedar Un tiempo en casa ¿Qué? No, no se puede abrir Porque no hace contacto ¿Qué haces viniendo por acá Este chico? Cielo Franca Permiso ¿Me interrumpo algo? No ¿Pasó algo? Sí Necesitaba hablar con vos De algo ¿Estás ocupada? No Mira, cielo Si tenés que hablar De lo de Nico De lo mío La verdad es que prefiero Que sea No, no, no Venía por una consulta médica ¿Tiene que ser ahora? Sí De ¿Estás ocupada? Porque es por mi amnesia No No sé Acá estoy Acá traje la beba ¿Qué hacés vos con la beba acá? No Nico Nico Mírame Mírame No 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 Nico Es un tiempito No más que te quedas ahí O sea Se perdió con la beba No hay mucho tiempo En serio ¿Qué pasa? Te hago Esto no es una pensión Esto no es un hotel Digamos ¿Qué? No importa ¿Qué pasa con esta chica? La flaca se va La madre Se fue con el padre de Dubai Y ella quedó sola Entonces no da que se va a llamar Ella es súper pobrecita No Ni loca se queda a vivir acá Había un escape de gas En el cuarto de Malvinas Y lo primero que se me ocurrió Es traerla de acá No sabía qué hacer Y para que venga la doctora ¿Un escape de gas dijiste? Sí En el cuarto de Malvinas No sé cielo No sé Voy a ver a Malvinas ¿Cómo está la beba? Está bien Está todo bien No, ¿qué pasa mamita? Anda si querés, ¿eh? Está todo bien ¿Sabés qué? Prefiero quedarme Ya No te has falta de la mansión Bueno Ok Como quieras Despacito, despacito ¿Qué hiciste? ¿No me das que le diste el toque de queda a la bolivita? Con todo respeto Llévalo de franca Llamá a Bauer Apago el gas ¿Qué haces? Ah, es parte del show Llama a Bauer No, amigo, no me pareces No, 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 no Vos se callan No les corto la mensualidad Ah, es terrible Mirá, a vos te cambia la cara, ¿eh? A vos te tocó un peso Y ya ponés cara Como diciendo Me muero, me muero, me muero Y vos Vos no te quedás atrás Pero yo sé No sé de qué te reís Bueno Puedo preguntar qué pasa con Simon Simon no tiene un parino Un tío Una tía Una chica que guste de él Que le haga el aguante Mar ¿Cómo? ¿Qué dijo? Mar no quiere que se quede Melody ¿Viste? ¿Le tiene envidia? Ah, sí, claro Sí, me encantaría ser flaca, seca Sí, pero yo Bueno, perdón Y Melody No tiene ningún lugar, digamos No tiene a dónde quedarse No, no Está sin rumbo Sola Bueno Yeka Yeka, no acotes Porque no me parece bien ¿No tiene lugar a envidia? ¿Qué sé yo? Escúchame Bueno, ya está Ya está Ya está Ya está No sé cómo hacen Pero a veces me ganan por cansancio Ya saben lo que decís, ¿no? Sí, ya se quedan Gracias, Nico Gracias, qué divino Ah, está pa' acá No, por favor Ah, le das un beso al tío Que lo convenció No Melody, vení que te encuentro algo Vení acá, vení acá Parece que te quedás ¿Te me estás pidiendo todo el tiempo? Gracias No, no, por favor No, no Gracias, hacen los monos Me tenés que conseguir el celular de Melody Bueno, escuchame Jefecito Bauer Necesito que venga al cuarto de Malvinas ya Eh Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, perdí a gas, abrí el piloto Está bien, la beba La beba La beba Está bien La señora lo deja La señora lo deja La señora lo deja, la está revisando Está bien Búscala ya Está bien Sí, quédate con Melody Quédate con Melody Sí, sí, sí ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Está todo bien, ¿eh? ¿Vos venías por tu problemita? Sí Uno de los tantos problemitas que tengo Estoy amnésica Y vos ¿Estás embarazada? ¿Te dijo Nico? Sí, algo me contó ¿Te contó de mi problema? ¿También? Uy, por encima No te preocupes ¡Cállate! ¡Cállate, grito! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Me vuelvo! ¡Cállate! ¿Cómo va? Está todo bien Está todo bien Se asustó por los golpes ¿Sí? ¿Seguro? ¿Está todo bien? ¿Seguro que está bien? Sí, igual tuvo una intoxicación importante Hay que cuidarla ¿Pero está bien? Sí ¿Sí? ¿La revisaste bien, seguro? Gracias Muchas gracias ¿Qué hace, Cielo? ¿Quién te avisa? ¿Te llamó Luca? No, vine por otra cosa ¿Cómo está Malvina? Bien, está bien Pero me gustaría que la revises ¿Puede ser? Sí Ella tendría que tener más cuidado Con la nena Sí Hola Hola, bebé Demarchu Ay, mira Gracias, gorda Ay, de nada Digo, por dejarme dormir en tu cama Ay, sí Que te vayas a dormir un colchón, gorda La verdad que eso habla re bien de vos O sea, sos una dulce, ¿no? Como Marita Que tiene una mala onda Sí Oye, ¿qué te dijo? Eh, escúchame, no sabés La última La delantera se chapó a Simon ¿Puedes creer? ¿La delantera? Cualquiera, eh Cualquiera, callate la boca vos Yo te vi, morcillita Mirá, bife angosto Viste mal Y saquen las cosas de que es mi lugar ese Ay, Maris, te jodé Me llevó las cosas al cuarto de los chicos Todo bien, ¿no? Ah, sí, sí No No se te ocurra, ¿eh? No, no No se te ocurre con el chisme En Mario tengo códigos O sea, a Tiago no le voy a decir nada Ahora, con Simon hay fuego ahí, ¿no? Sí Si con ese fuego te voy a quemar el pelito Todo el pelito, todo Sí Eh, Melody, gordi Vamos a buscar las cosas que faltan, ¿querés? Vamos Toda la peluquita, toda, toda ¿Puedes creer? Me metió el kilómetro de piernas acá ¿Eh? Tefi, a Melody No sé dónde se tuvieron que ir los viejos Y se va a quedar acá ¿Sí? Sí, la jirafa No A ver si parás un poquito con el anillo y me escuchás Pará, pará Las toallas húmedas van al cesto ¿Está bien? Después te afeitás la bacha ¿Qué haces? La limpias Pará Pará No, no, vas a hacer la tarea Vas a hacer la tarea Escuchá, vos viste lo que es el cronograma de horarios que te armé Mamá, mamá, es el quinto mensaje que te dejo Contestame uno, uno solo te estoy pidiendo Bueno, después te llamo Sí, después la llamás cuando estoy yo, dale Porque me dijeron que está rebueno tu mamá Eh Sheka, sheka, sheka Crecé, sheka Crecé un poco Escucháme, Simón, otra cosa Después el baño te toca los martes y los sábados La grifería, ¿qué haces también? Te bañás y después ¡Buen, ven! Pará un poco, pará un poco No sabía que estabas adentro ¿Qué? Falta un poco de cariño a tu novia, eh Sí, es una, chicos, está buena, no está completa Sheka, ¿por qué no te callás un poquito? Callate, callate Tiago, ¿le mostrás a Simón dónde van los zapatos? Dale Dale Ay, Dios, Dios, escuchámelo, vos Vas a ver, vas a ver Te lo vas a publicar, te lo vas a publicar ¿Qué anda el dúo? El dúo se puede transformar en el día Sheka, sheka ¿Sabés qué? Me parece que te está llamando monito Sí ¿Escuchás? Ah, le digo que siempre lo mismo Un día me voy a ir y me van a extrañar Siempre me tratan así, ¿no? No, no, Sheka, no me lo vamos a tomar Dale, dale, andá, andá, andá Y dale Y a ver, la rama, no, no, olvidá Sí, dale, por favor, yo apuesto, por vos, apuesto plata Mucha Dale, dale, vamos Bueno, está bien, pero disimulá acá con esto ¿A dónde van? Eh, cosas de hombres Sí Ahí, llama, llama, llama Hola, hijo No, es que lo, lo tenía en vibrador Má, te estoy esperando, venís, ¿no? No puedo No puedo ir, te hago ¿Qué? ¿Por? Tengo un compromiso Me había olvidado Te pido mil disculpas, Tiago No puedo ¿Vos me estás jodiendo? Un compromiso Soy tu hijo, ¿sabías? Yo te juro que nos vamos a ver, Tiago Olvídate Está claro que a vos no te importa Ay, guarda, pero vos viste bien Re bien, Melo O sea, ella arriba de él, ¿entendés? Y chapando Esa es la ropa de Tiago Aprovechamos Che, qué calienta pava a Mar, guarda Es un desastre, la verdad Porque tipo, se chapa a Simon y lo deja Lo chapa en un desastre Sí, pero vos estás segura que no viste mal Porque mirá que mal no es de hacer esas cosas, ¿eh? No, me lo dije el lado, se lo re chapó, ¿entendés? Menos mal que llegué yo, porque si no, no sé lo que pasaba Un desastre, ¿la verdad? No ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Yo soy Tiago, pedazo de turra ¿Qué pasa? Charity, gorda, ¿qué te pasa, Evo? No, no, él no tiene la culpa Yo soy, yo le juro que fui yo Sí, bueno, tranquila, tranquila, tranquila ¿Qué pasó entre ustedes? ¿Pasó algo, vale? Lo que pasa es que estas dos turras estaban hablando fuerte Diciendo que Mar se tranzó a Simona Pensando que Tiago estaba en la ducha, pero era yo ¡Ah! Es mentira yo, ¿se pueden ir de acá? Ay, pásase María, esta nena está diciendo cualquier cosa, yo no dije nada, ¿eh? Total, o sea, Melody no dijo nada Pero en caso de que lo haya dicho, no hay problema, porque es verdad Claro Sí, sí, manda a caminar ¡Ah! ¡Vante acá! Pasan tres kilos juntas ¿Y ahora qué pasó? Nada, no ha hecho de nuevo, la usó otra vez, ¿no? Pero no, no, no lo hizo de malo Sí, lo hizo de malo, cariño, como estas turras Hacen cosas y nosotros nunca nos defendemos Terremoto tiene razón No se puede estar por la vida haciendo Pikabu ¿Pikachu? No, no, no Pikabu es una posición de box Defensiva ¿Y? Les vamos a pegar donde más les duele A Nacho y a las chitas Esto se acabó Che, che, Nacho, Nacho ¿Acá pelean de verdad o es puro un show? No, esposo Vamos a esto por guita, ¿entendés? Sí Montaña Eh, capo ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, che? ¿Carpintero? Chiro Hola, ¿qué tal? Bien, bien Che, qué grandes amigos te ganaste acá No, 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 amigos, no Esto es respeto por bancárselo con golpes Y darle unos cuantos golpes Y de acá atrás, este es carpintero Tiene un martillo en la mano Y de atrás, este es montaña ¿De qué saludamos? Sí, es tierno, sabés lo que es Ahí están entrenando, ¿ves? Las llaves Esa es esa Las llaves, sí, las llaves No, 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 no Capote Oh, el angelito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Traje acá a mi amigo a que me vea a pelear hoy Ah, no, olvidate Hoy es noche de pareja, no podés ¿Noche de pareja? No, salvo que tu amigo sea luchador No, 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 él pelea, yo no ¿Y cuántas hay? Qué lástima, porque hoy hay muchaguita ¿Muchaguita? Ya, ya ¿Cuánto es muchaguita? Vos sabés, angelito, lo que es muchaguita Ven Va a ser mi pareja ¿Qué? Sí ¿Qué haces? ¿Qué haces, Tacho? No sé, no sé, Feli, para mí esto no fue un accidente Pero sí Vamos La oscura de Tinita no está Usted está paranoica Es eso, ¿no que sí? O tal vez no, ¿no? No No ¿Cómo estás? Está bien, ella está bien ¿Cómo estás vos? No, chiquita, qué susto Ahí está, ahí está con mamá, muy bien Antes de que me digas algo, te viene a revisar, nada más ¿Quieres saber cómo estás? No Es importante que te revise No, 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 no Pero yo la está revisando el señor Salvador No, 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 no Está bueno que la revises Espera Eh, Nico, me... ¿Qué? Lo que me parece muy raro, esto para mí no fue un accidente Malvina, sí fue un accidente Si te vio Luca, estabas desmayada Eso, eso, dámela Pensá, ¿qué te pasó antes que te desmayes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Pasó algo? ¿Te acordás de algo? No, 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 no Pásame la que te revise Chicos, no sé, está perfecto lo que le falta No sé, puede haber sido, qué sé yo, una corriente de aire tal vez Oh, tal vez no Tal vez, tal vez, tal vez fue la mano oscura del destino ¿No que sí? Puede ser ¿No? ¿No? No sé, no sé ¿Y si esa gente tiene algo que ver? No, no, esa gente... ¿Podés revisarla? Esa gente no tiene nada que ver No quiero que me revise, basta Bueno, digamos, hoy estuvimos en un lugar que tiene que ver con ellos Pero pará, no empeces Perdón, con esa gente de vuelta, Nicolás Pero me estás cargando, está tu hija, están los chicos Estoy yo de por medio, che ¿Para qué los buscás? Tenés que estar alejado de esa gente Sí, sí, sí Sí, Malvina, sí, tienes razón Esa gente está loca Está, está más cerca de lo que una, ¿crees? Sí, sí, me parece que no colaboran esos comentarios, ¿no es verdad? ¿Un accidente? ¿Qué vas a decir? No, digo, tal vez hay que quedarse en el molde No, no me voy a quedar en el molde Si quiere una guerra, le voy a dar una guerra Bueno, pero no es el momento Es el momento Gracias, Cilo Es artefacto tiene válvula de seguridad Alguien hizo algo acá Sí, la verdad Decí la verdad Sí, 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 sí ¡Ya! ¡Es verdad! Es verdad Tengo que hablar, no puedo más No puedo más Mil disculpas Tengo que hablar Qué negativa que sos, ¿eh? Ah, porque vos no Llamé mucha hita en serio Y vos lo único que tenés que hacer es acting Yo peleo Actin Solamente actin Yo peleo Habla, Feli Habla, Feli Bueno, a ver, para Habla, 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 habla Habla No, que no se desquilice No, habla Malina, Malina Está llorando la bebé Pará, pará Acá no, ¿eh? Chóatela Quiero hablar Quiero hablar con alguien Bueno Ay, yo me iba a acostar Porque estoy muy cansada Pero No sé, por ahí ¿Querés venir a mi cuarto un ratito? ¿En serio? Eh, bueno, sí Me cambio y voy, dale Chau ¿Por qué le pediste disculpas a Franca? No, porque es muy gamba No, no quiero hablar de la doctora Quiero hablar de otra cosa Esto no fue un accidente Ya sé Yo soy el ángel rojo Sí Yo soy el ángel brincador Párate Párate Chica, tenemos frío, por favor Chica, please, Mordi Marchu, hermana, abrime la puerta ¿Para? ¿Mar? La puerta se trabó ¡No! Tiene una justificación También Franco lo hace Por el tema que tiene con vos, digamos ¿Qué tema tiene? Por el tema y porque en algún momento Chibu Estuvimos Que vos no te acuerdes Y lo que fue Y bueno, entonces ya está Basta Basta Franca, franca, franca No me interesa eso Me interesa que se metieron con mi familia Con mi hija y con Malvina Y ahora me van a conocer Y en este otro rincón El ángel rojo Y su flamante compañero El ángel vencedor Chicos, se ayudan a rojo Entre 12 cruces ¡Gracias! 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 ¡Vení para acá! ¡No le digas! ¡Me lo di! ¡No le di! ¡Pará! No, ninguna Todo bien Decirle que no tenés señal Que te llame Alejandro Ahora Mar hizo todo eso por venganza ¿Sabés por qué? Porque la vi tranzando con Simón En tu cama Reíte ahora De eso me estabas hablando, ¿no? Bueno, acá Me da como un poco de cosita Que entre alguien y... ¿No? Yo ya me encargué de eso Every now and then I get a little bit helpless And I'm lying like a child in your arms Turn around Every now and then I get a little bit angry And I know I've got to get out of ground Pero... Me encantan las sorpresas Me encantan ¿Sí? Qué buena Yo te voy a sorprender Casi te beso No, no fue una confusión, ¿entendés? Ah, me quedo mucho más tranquilo, ¿no? Yo no me quedaría tranquilo ¿No confías en mí? ¿Y por ahí le querés devolver los cuernos Como la que te puso él? Ya, chiquea, no ¿Cómo me voy a negar? Ahora usa tu imaginación Que el resto lo hago yo ¡Me voy a matar! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mira cómo está el ramín! ¡Camín, ¿qué pasa? ¡Ya ven a alguien! 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 Escuchame una cosa, vaca desbocada Si yo te dediqué vida a vos Fue para hacerte un favor Nada más Y ahora vos Y ahora vos Tus amigas cumbiancheras Me las van a pagar Doctor, usted ¿Usted quiere decir qué? Que mi mamá se está muriendo No, 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 no! No, yeah! ¡No, no, no! ... No, no, no! No, no! No, no, no!